Con resultados sexuales ¿Voy contando una anécdota o qué? La tranquila A una vez Una vez que mi mamá me dijo Bueno, nosotros estamos viviendo en Tunja, ¿no? Uy, ¿eh, chino? ¿A qué hora vivía por aquí? Sí, yo tenía como Tres años, creo, cuatro de la vez No me acuerdo que En realidad no vivimos mucho tiempo Fueron como nueve meses nomás Y yo me acuerdo que Que un día pues yo llegué y llevé Un carro de cars Y era el personaje mate El amigo del rollo McQueen, ¿no? Entonces, nada, pues yo llegué Y prácticamente lo llevé como a presumirlo Un saludo para todos los del porgue Entonces hubo un compañero Que me dijo que lo prestara Y pues yo de buen amigo lo presté, ¿no? Los amigos son amigos Para siempre y por siempre Entonces, yo ya estaba aburrido Porque no tenía nada más que hacer Y yo le dije a él que me lo devolviera Pon esa cosa horrorosa ahí O verás como te... Y el pelado es que no, no le lo va a volver Y yo, ah Yo sí soy una loca Y dormía Entonces, yo lo pedí de buena forma Como tres veces Y nada, el manuelo No me lo quiso pasar a las buenas Y lo más bueno es que yo me enojé Y le tiró un puño Y lo pegué acá en la nariz ¡Pam! Entonces el peladito Le puso a chillar Y salió corriendo para el baño Y cuando volvió Obviamente tiró el carro al piso, ¿no? Porque no, boba Y cuando volvió Tenía jazangreto Tenía... Disculpa Esta gente había dicho En el médico Que yo le había dañado el tabique El peladito de ese puño Y pues nada Después me llamaron a... A coordinación Y caíme excursando el colegio Suamente por... Por eso del carro ¿Qué pasó? No, boba Pues estoy con esto Ah, estuvo bien Ah, ya No, no